Buenas señores, gracias por estar nuevamente aquí en el mejor canal, el mejor contenido, Zosobrita Music Radio, lo mejor de RD y el mundo en estos momentos. Aprende a presentar. Bueno, mi gente de Capo Music, esto es Pañotibio Music. Porque él va a pasar tu pañotibio, tú verás ahora mismo, tú verás. Pañotibio Music. Déjame darle la bienvenida al público, con carácter, y que la gente sepa. Yo soy Raimundo Rodríguez, pero dale, Zosobrita. Pañotibio, dale Pañotibio. Cuidado, apoyador también. Dañó el inicio de la vuelta. Yo no entiendo lo que dice el ruso. Está bien, tú verás ahora mismo, dale, Zosobrita. Tú, que el lápiz te dedica un post y lo borró. ¿Y tú crees que yo le voy a hacer caso de que al lápiz? No, yo tengo algo que te cae a ti del sombrero, que eso lo vamos a ver en otro tema del lápiz. Sí, que yo digo que el lápiz le respondió al ruso. ¿Cómo? Me lo mandaron, me lo mandaron, pero yo no le hice caso a eso. ¡Oh, oh, oh, oh! Y están los cátidos ahí. Bueno, pero el caso no es el lápiz, señores. Este contenido es que vamos a hablar sobre lo que ha hecho el Alfa, que ha decidido tirar pañotibio, y se la da a todos los pilares para que así se acaben los malos comentarios, con el lápiz, con Don Miguelo y con todo el mundo. Ustedes saben que el Alfa, el sábado, tuvo un éxito masivo en el estadio olímpico, y vemos que él le decide dedicar ese éxito, no solo a él, sino a los pilares como él dice que iniciaron esto. Mi hermano Raimundo lee la noticia. Mira, dice el Alfa en un post, en primer lugar quiero dar gracias a Dios por permitirme lograr mis sueños. ¡Wow! Estoy en shop. El mejor momento de mi carrera se lo quiero dedicar a los pilares del género, que gracias a ello estoy donde estoy. En especial al papá del rap, Lápiz Consciente. A Vaquero, también a Joa, el super en sí, a Toxicrow, a Xelo Sha, a Monkey Black, a Don Miguelo, a S. Noiva, a Prince Matías, a Nico Clínico TV, a R1, a DJ Scott, a Villamán, también Mozart La Para y Black Jonas Poin el Negro. En fin, a todo el movimiento en general. Es muy difícil que alguien en mi posición dijera cosas como esta. Yo las digo porque no amo la fama ni soy celoso del éxito. Yo estoy construyendo una carrera para que el talento dominicano tenga éxito instantáneo a nivel mundial. Lo digo con mucha humildad. ¡Wow! Llenamos el estadio olímpico, que viva la República Dominicana, no lo creo. El olímpico, te amo, Dios. Gracias a Simon Díaz y a Eurui Matos. Bueno, está bien ahí. Bueno, yo creo que el alfa, porque eso mismo lo hizo cuando hizo el Palacio de los Deportes, que ustedes recuerdan. Sí. Que había el mismo comentario de lápiz, vaina. Yo creo que el alfa, reconociendo humildemente de que el éxito no es el solo, le está reconociendo ese éxito a los demás. Y con eso, ahí él rompe la tela de juicio de los chispeos que tenía con lápiz consciente en estos días y prácticamente también con Don Miguelo, porque le dio mención ahí. Sí. Incluso ellos están apoyando, que de eso ya vamos a hablar en otros segmentos. pero, ¿qué opinión ustedes tienen sobre eso que dice el alfa? Yo lo veo bien, yo lo veo bien, pero aquí hay uno que siempre está negativo. Vamos a ver qué dice. Dele, ruso. Dele, ruso. No es negativo. Es que yo soy un tipo demasiado claro. Qué maldito nivel de hipocresía tiene el alfa. Felicidades, alfa. Felicidades. Maquiavelo te queda corto. Yo sabía, yo sabía. ¿Qué tú dices de eso? Pero está bien que lo hiciera. Se la estaba dando por el concierto. Sí, no, 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 no. La gente se confunde con tu postura. Se la estoy dando porque rompió en el concierto. Bendiciones, bien alfa. Pero, ¿qué nivel de hipocresía? ¿O hipócrita por qué? Espérate, espérate. Dándole la gracia a los pilares. Sabemos que a Tóxico, tú le dijiste gracias, a Tóxico lo apoyó, estaba ahí sin ningún remordimiento. Quizá a Mozart, quizá a Black Point, a Chelo también. Chelo cantó con él. A Vaqueró, más o menos. Pero Lapi, Don Miguelo. Guau, mi loco, qué hipócrita tú eres. Y está bien, porque él, ¿tú sabes lo que acaba de hacer el alfa ahí? Lo que no hizo Mozart en una oportunidad. ¿Cómo así? Enterrar lápiz consciente a nivel de tiradera. Porque es una guerra fría. Sí, sí. Una guerra fría. Sí, eso es verdad. Mozart fue de frente, pam, pam. No pudo con el lápiz. Se le durmió al final, el lápiz lo mató. Pero el alfa lo enterró de forma fría. Mira, si toma, mira, la dejó caer en la cabecita. Dispán, quiti. Grupo Telemicro lo ablandó. Yeah. Con su comentario. Yo lo había visto como una vaina tan fuerte. Oye, antes de Telemicro subilo, por Dios, yo lo capturé ahí. Sí, yo lo tengo ahí. Y ahí tiene la hora del capture. Cuando yo vi lo que el lápiz subió, dije, nos vemos, mi gente de Escuela. Yo dije, tú, mami, ahorita. Lo que va a pasar, como van a comenzar la comparación. Yo lo hice. Pero no así. De una vez lo capturé. Entonces, ¿cómo te digo? Déjame yo mostrarte el vaina para que tú veas. ¿Cómo te digo? Lo que hizo fue una hipocresía, pero está bien. Porque al sol de hoy, todavía la adema del lápiz no lo ha dejado. Mira, 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 míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, el vaina. A las 9.43 lo capturé yo. Antes de que Telemicro subí. Entonces, en base a esto que hizo el Alfa, yo siento que el Alfa, independientemente de, debió de tomar en cuenta los pilares en la comunicación. Recuérdate que hoy, Santiago Matías es Santiago Matías porque vio y admiró y quiso ser como un Charlie Baren. Quiso ser como una Benja Carolina, ¿me entiendes? Que eran los programas que estaban en ese entonces. Que eran los programas que marcaban las pautas, ¿eh? Que era el programa que usted tenía que ir si usted era o estaba en la vuelta. Entonces, al igual que esos dos, hay más. Y debió de no solamente mencionar Jair Lope Peña, que muy duro con el programa Freestyle Radio. Primero Televisión y luego Freestyle Radio. Y esos programas que fueron pioneros y que la gente estuvo siempre, día tras día, estando pendiente de lo que hacía. Si tú eras como artista, lanzabas un tema nuevo y no ibas ahí, lamentablemente la gente no tenía la misma conexión que si fuese tú simplemente, porque en ese tiempo no existían lo que eran las redes sociales como están ahora, que tú sueltas una cosa y ya tú tienes 10, 15 millones de gente que están ahí, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en ese entonces, para tú soltar un tema, o tenías que ser de un lado o del otro, también cabe mencionar a The Factory, que también mucho aporte hizo dentro de la escuela. Lo daban en el 13, en el 13. No, ese lo daban en el 7, The Factory. El 7, The Factory, sí, ok. Factory By Room. De Benja en el 13 y Charlie lo daban en el Supercatal. ¿Tú sabes que yo siento que le faltó a la Alfa ahí? Felicitar también a los Pilares del Dembo. Espérate, por ahí va yo. Hay un DJ Boyo, que es un Pilar del Dembo. Oye, los Pepe. Un DJ Boyo, los Pepe. Los Pepe, también un Hackle, que viene del Tiempo de la Silla. Sí, no, no, ahí está. Un manllado. Un manllado. Yo lo que creo. Me encontré raro, me encontré raro de que aquí en este post, él menciona a Pilares y no menciona a un secreto que de hecho cantó en su concierto, que fue uno de los grandes ovacionados de los dominicanos y que la gente se volvió loca. De hecho, el mismo Alfa dijo, yo me voy a sentar aquí porque yo soy fanático de usted. Cuando usted entró en esta vuelta, yo sin duda que es un ejemplo a seguir. Y comenzó a pedirle tema como que era Antonio Santos. Yo creo que más que una felicitación, como dice el Alfa, que quiere felicitar, dar la gracia a esa gente, fue una burla disfrazada. ¿Cómo así? Claro, porque cuando tú me hablas a mí, quiero felicitar a los Pilares. Ok, Pilar del Movimiento Urbano, Lápiz Consciente. Los demás, del movimiento en sí, y te voy a explicar por qué, después lo voy a desglosar. Los demás, ya sea Vaqueró, Tóxico y Joa, que son los que vienen después de la pegada de Lápiz. Son tres enganchados de la carrera de Lápiz. No, pero espérate. Permiso. Eso lo voy a hablar en otro comentario, tranquilo. Sí, debería, debería de hablarlo. En este comentario no venga dañado. No, no, escúchame. Que ahí es que tu mequilla, que tú quieres cambiar la vaina de la vuelta. Espérate, Pilar del reggaetón dominicano, reggaetón, Don Miguelo, se pegó con reggae, fue el primero. Pilar del Dembow, los Pepes, pueden venir. DJ Boyo fue el primero en grabar y pegar un Dembow en el país. Escúchame, escúchame, DJ Boyo sí, pero te voy a explicar eso. Porque fue lo primero como que internacionalizan con el Dembow. Eso le iba a decir, Boyo lo iba a mencionar porque Boyo es local y Boyo hizo un crossover a lo que la comunicación, porque se ha mantenido en esa área, aunque todavía sigue cantando y vaina, no iba a dejar DJ Boyo, Dios lo sabe. Y lo que creo que, ya para concluir, no habla mucho, fue que como que él se burló, porque escúchame aquí, perdón, Raimundo. En primer lugar, quiero darle la gracia a Dios por permitirme lograr mi sueño. Wow, papá, 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 en el mejor momento de mi carrera, papá, lo quiero. Voy aquí. En especial al papá del Ra, sabiendo tú la demagogia que hay entre dos y la hipocresía. Yo diría que el papá de la envidia, porque Lapio es un envidioso. Permiso, no opines cuando yo estoy hablando, que no me gusta. Es que tú quieres ligar una vaina con la otra. Permiso, a Chelo Huchá está bien que tú lo mencionaras. Dime, dime paño tibio. Lapio no es como tú dices. Egoíste, egocéntrico, envidioso. Tú, porque eres un hater del Lapio. Yo no soy hater del Lapio. Tú eres un hater del Lapio. Yo lo que le digo es la verdad, que yo no soy ningún lambón. Si tú progresas, se llena de odio. Hater del Lapio. Envidioso y baboso, molondrón. Y también a Topo, que nunca dejo pasar la oportunidad. Me gusta darle a Topo. A Topo tú le tienes como una de misa interna. A Chelo Huchá debió dársela. Pero él se la dio. Ahí sí. Tú sabes a quién él debió dársela y que veo que se la dio a Nico. No, a Nico no. A Chimbala usted debió dársela, que fue uno de sus primeros productores. Eso es lo que pasa que fue una hipocresía. Primero que Nico. ¿Me entiendes? Amigo, ve, dime, reúno. Dime, reúno, ¿qué ha aportado tu carrera? Pero fue de los Pile. Fue de los Pilares. Y le dio mucho apoyo porque eran de hecho... Capo, si usted no... Permiso, permiso, que estoy hablando. No opines o sobrita, háblate. Él era de los kilómetros de esa zona y conocía. Y fue que le dio, hicimos un empuje también. Que él no sabe de la historia. El tigre no sabe de ese tigre en ese tiempo. Pero espérate, espérate. Permiso. En ese tiempo es el tigre lo que escuchaba a Los Ángeles Negro. Todavía lo escucho. Todavía lo escucho día por día. Todavía sigue metido. Espérate, ok, R1 en qué? Luego ya de que había un sonido. No fue de que... No, no, no. R1 tuvo sonido primero que el ápiz que eso te llegara aquí. No, no, yo no estoy diciendo que no. Yo estoy hablando de lo que aportó al alfa. Porque ustedes están hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de lo que aportó al alfa. R1 no fue primero que... Pero Vaquero nunca ha hecho un tema con el alfa. Permiso, permiso. Y se aportó. Pero lo que pasa es que ellos... Sozorita, tú no te quedes teniendo mi punto de vista. Espérate, permiso, permiso. Ellos trillaron un camino en el cual hoy el alfa se encuentra caminando. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Por qué ustedes no me dejan hablar? Habla paño tibio. Ustedes no me dejan hablar. Yo lo dejo a ustedes hablando. Capo, tú estás bruto. Él no está dándolo con la gente que tenga colaboración. Él está hablando de los tigres que iniciaron este movimiento. Reúno fue los tigres que iniciaron que no hay que grabar con él. Para que te calle esa boca. Porque tú no sabes. Tú estás hablando de incoherencia. Escucha ahora. Lo que yo te estoy diciendo. Dema. ¿Cómo fue que yo dije la palabra? Ahorita. Disfrazada. Fue como una burla disfrazada. Eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que él está usando cosas. Dice, uh, para darle su cocotazo al Api a don Miguel. ¿A ti lo que te gusta a la guerra en el género? No, ahí lo que él debió decir fue mencionar a los que ustedes lo ayudan directamente. Que el Api no ha hecho nada por usted. Ni siquiera un polo le subió. Eso es una adema que tiene el Api. Y lo cocotazo. Lo que pasa es que él no. Como una adema fría. No se descubren así. Porque dice. Ok. Es reúno. Gracias a reúno. ¿Por qué no le da la gracia a manllado? ¿Me entiende? A manllado no. Dice. Gracias a reúno. Mentira. Pero no le dio a secreto. Exactamente. Eso es lo que yo te iba a decir. Tiene que dársela. A gente que a usted lo han ayudado. Dice. No, porque ellos trillaron el camino. ¿Qué trillaron camino del diablo? Si hay lo que hay gente llena de odio por tu progreso, Alfa. Porque Don Miguel yo el mismo Api. Estoy con el Api. No estoy contigo. Lo que un envidioso y un demagogo. Habla ahora. Mira. Quizá dándole un poquito de razón. Muchos de los que mencionó ahí. Eran los primeros que hablaban feo del Dembow. Que no lo querían como género. Que no confiaban en ellos. Que decían que eran unos disparatosos. Que no hablaban bien de ellos. Que decían que cualquiera podía ser un dembow. Y que al final eso no iba a durar. Más que una fiebre. Que iba a durar dos días. Debió tomar en cuenta. Y quizás. Irte más. Por la rama de lo que es hoy un género. El dembow. Y aquellos que fueron forjadores. Para que hoy. Se conozca el dembow. Claro. Tú tienes que mencionar un Chimbala. Mangiao. Tú tienes que mencionar un Mangiao. Y a Chedo. Los Pepe. Tú tienes que mencionar a los Pepe. A Chimbala. A Chimbala también. O sea. Son unos cuantos. Que están en esa. En esa. En esa. En esa urbe. De lo que era el dembow. Que fueron los que en verdad. Hicieron la vuelta. Para que hoy. El dembow sea internacional. Claro. No fue ninguno de estos. Eso que tú mencionaste. La mayoría. Eran un trozo de metepie. A eso no le refiero. Que vinieron a hacer dembow. Y lo que han hecho. Fue después de que la ola. Ya estaba encima de ellos. Jogándolo. Que ya ellos estaban. Que no daban para más. Y ahí hicieron dembow. Pero fueron los que abrieron el camino. Hermanos. Pero abrieron el camino. No del dembow. De la música urbana. De la música urbana en general. Pero que era lo que le metía. Lo primero que le metían el puestazo. A donde quiera. Aprovechaban a. Cualquier micrófono prendido. Para darle a los demboweros. Cuando usted da la gracia. Lo primero que usted tiene. Que darle la gracia a la gente. Que han aportado a usted. Bueno. Yo lo que creo que el alfa. Lo que está haciendo es. Tratando de que ya no se le haga más comparaciones con los tigres. Yo creo que él se está. Yo creo que él se está burlando. Principalmente de lápidos Miguel. Y lo disfrazó ahí. Eso es lo que yo creo. Y está bien. Si soy yo. Le digo. Gracias a fulano y a fulano. Y a fulano y a fulano. Bien. Lo logré. Está bueno. Yo se lo digo claro. Porque yo no ando en sentimiento con nadie. Tú eres un paño tibio tú. No. Lo que pasa es que tú le tienes de mi interna al lápiz. Que le canto su verdad ya al lápiz. Igual que se la canto al alfa y a cualquiera. Normal. Dime. Ese molondrón del ápico. ¿Entiendes? 500 millones. Teni. Va a seguir. Bueno. Yo no voy a decir más nada señores. Porque ya aquí se ha dicho todo. Yo dije mi punto de vista. Que el alfa simplemente lo que está tratando. De que no se le compare más. Con los pilares. De que no haya más controversia. De capo dice que su hipocresía del alfa. Al igual que mi hermano Raimundo. También comparte el mismo pensamiento que de campo. ¿Me equivoco Rayón? A medias. No igual. No igual que como él lo dice total. Porque él mezcla las cosas. ¿Verdad que mezcla las cosas de los personales con los profesionales? No. Yo no ando mezclando. Yo doy. Yo se la doy a que tenga que dársela. Sin tener que mezclar. Te voy a hacer una pregunta Ramón. Para cerrar. Sí. Sé sincero. ¿Le tiene o no le tiene demás lápiz que el ruso? Pero no. A Manuel Lápiz. A Don Miguel. A Dígetopo. A pila de gente. Si comienzo a mencionar. Este comentario no da para. No da los minutos. Vámonos Soso. Que ahorita comienzan a acabar. Así que ustedes que están viendo este video. Déjenme saber su opinión referente a este tema. Aquí debajo. En la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Y sobre todo. Que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga. En grande. Soula. Vámonos vos ojos. Vámonos vos ojos. Vámonos vos ojos.